Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal. Hoy lo que vamos a hablar es de un tema que le interesa a mucha gente, o bueno, a gran parte de la gente hay otro que no le va a interesar, pero la gente que se dedica a hacer video, la gente que quiere ser youtuber, la gente que quiere estar metida en las redes, sí te va a interesar, y mucho. El gran debate es saber cuánto paga YouTube, cuánto podés ganar por mes. ¿Es redituable? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Qué esfuerzo tenés que hacer? ¿Cómo tenés que llevarlo? Bueno, de eso se va a tratar el video. Así que, si estás arrancando en esto, te conviene mirarlo. Hay que recordar que YouTube tiene términos y condiciones. ¿Cuáles son esos términos y condiciones? Para que tu canal sea monetizable, primero hay que llegar a los mil suscriptores y a cuatro mil horas de reproducción. Mirándolo así, mil suscriptores, cuatro mil horas de reproducción. Qué fácil, es rápido, es sencillo. No te creas. Depende del contenido que vos hagas, va a ser fácil y no va a ser fácil llegar a esa cantidad de suscriptores y horas que te está pidiendo YouTube. Primero vas a tener que saber qué es lo que querés hacer y orientarte a dónde va a apuntar tu canal. A partir del año 2017, YouTube colocó términos que hay que respetar a rajatabla. Ya dijimos cuáles son esos términos. Antes vos subías cualquier video de YouTube y no había ningún tipo de problema. Automáticamente ya monetizabas. Eso ya no es así. Entonces uno dice, ser YouTuber se imagina cosas bellísimas, cosas muy lindas. Porque dice, bueno, ahora YouTube va a pagar. Ahora, ¿qué hago con mi primer sueldo de YouTube? Yo con mi primer sueldo de YouTube lo que voy a hacer, voy a hacer un viaje espectacular. Si voy a agarrar toda la plata de YouTube, ¿y dónde puedo viajar? No sé, a un lugar espectacular. Estoy pensando, y me gustaría viajar a Disney, por ejemplo, sin un lugar espectacular para ir. Yo con mi primer sueldo de YouTube lo que voy a hacer es tratar de cambiar el auto. Sí, el auto ya tiene varios años. Sí, ya tiene como 20 años. La verdad que necesito comer el auto. Estoy relegando mucho. Voy a cambiar el auto. No, no, yo con mi primer sueldo de YouTube lo que voy a hacer de ahora en más es comprarme una excelente cámara, estabilizador, aros de luz y esto se va a poner bien profesional. Eso voy a hacer con mi primer sueldo de YouTube. No, lo que yo voy a hacer con mi primer sueldo de YouTube, ahora vas a ver. Sí, adelante. Buenas, ¿qué tal? ¿Puedo hablar un minuto con usted? Permiso. Vengo a renunciar a este trabajo de mierda, más voy a ser YouTuber y con mi primer sueldo voy a ganar mucho más que esta porquería de laburo que estoy acá. Cansado de trabajar, cansado de venir a poner lomo en esta empresa de mierda, me cansé. Ahora soy YouTuber y no quiero saber más nada. Metete el trabajo en el centro de la mierda y te vaya bien. Bye. Primero que nada, lo que dije, tenés que apuntar a saber qué es lo que querés hacer de tu canal. Nosotros apuntamos a algo divertido, algo que nos gustaba a nosotros. En realidad lo hacemos como hobby porque nos gusta el tema de viaje, nos gusta conocer lugares, nos gusta divertirnos con ciertas cosas, con comidas, ir descubriendo cosas a medida que va avanzando el canal. Ahora, si querés llegar rápido a los mil suscriptores y el camino es otro, hay muchas, ahora hay historias donde cuentan leyendas, hay muchos vivos, hay muchos canales de información, canales de música, hay una cantidad de argumentos que te pueden llevar muy rápido a esos mil suscriptores. Reacciones también son cosas que van directo, casi te diría, al éxito y a la escala rápida de los mil suscriptores. Bueno, nuestro canal nos llevó casi dos años para poder llegar a estos mil suscriptores. Tuvimos problemas que nos robaron contenido, tuvimos problemas que perdimos materiales, estuvimos parados como seis meses. Bueno, en realidad todo eso hizo este freno, pero alrededor de dos años nos llevó juntar estos mil suscriptores. Las cuatro mil horas fueron bastante rápidas, de hecho llegamos más rápido a las cuatro mil horas que a los mil suscriptores. De todas maneras, no todo es color de rosa, por ejemplo, YouTube volvió a cambiar sus términos y condiciones nuevamente. De hecho, hubo mucho conflicto con esto, hasta canales grandes se han enojado porque, vuelvo a explicar, ¿qué es lo que te exige YouTube? Lo que quiere YouTube que vos ponga lo mejor de vos, lo mejor del canal, lo mejor de lo que mejor, para que hagas contenido creativo, contenido que realmente lo hagas vos y no copies. Por ejemplo, si querés agarrar una película y subirla a YouTube, directo, sí lo podés hacer. Calculo, si no tenés problema de copyright, no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Querés agarrar un tema musical y resubirlo? También lo podés hacer, no hay ningún tipo de problema. ¿Querés agarrar cualquier copia de lo que quieras y subirlo? Perfecto. Pero hay un pequeño inconveniente. Ese canal posiblemente tengas la desgracia que no sea monetizado. Monetizado, para que no sepa, quiere decir que no vas a agarrar ni un duro, ni un peso, ni un dólar, ni un nada. Depende del país donde viva, en este caso Argentina, pesos. Pero, curiosamente, a la gente de YouTube no le gusta que vos hagas eso, pero curiosamente, vuelvo a repetir, lo de curioso, es que sí, YouTube puede llegar a monetizar con estos términos nuevos tu canal, pero a beneficio de quién, tuyo o de ellos. YouTube sí puede monetizar el canal aunque vos no tengas ni mil suscriptores, ni 4 mil horas de reproducción, y aunque estés copiando al vecino de al lado, o la prueba de que tengas al lado, lo que sea. Es curioso, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. De estos tipos de cosas hay muchísimos. Si entras a YouTube vas a encontrar muchísimos, por ejemplo, canales de música, canales de música sin copyright, en fin, muchas cosas que son muchas copias, e insisto, eso no lo deberías hacer, porque sabés que a la larga YouTube no te lo va a pagar. Ahora, ¿y YouTube paga? En realidad el que paga es el anunciante. Esos fastidiosos comerciales que ves, que decís, lo quiero sacar, lo quiero sacar, lo quiero sacar, bueno, eso en realidad es lo que pagan un porcentaje a cada persona que crea un contenido. ¿Sí? Ese porcentaje va a ser para vos. Yo sé que es muy molesto ver esa propaganda, ese tipo de cosas, pero lamentablemente para canales más o menos chicos o gigantes, la verdad que eso es lo que nos sirve y lo mantiene para crear contenido nuevo. Por ejemplo, vamos a lo nuestro, que es sencillo. Nosotros a partir del 8 de agosto de este año, 2021, YouTube sí nos empezó a pagar por contenido. Hicimos un balance y dijimos, ¿cuánto paga YouTube por mes? ¿Para qué sirve? ¿Nos sirve para algo? ¿Podemos salvar gastos? Tengan en cuenta que nuestro canal depende de mucho mantenimiento y mucho gasto, porque nosotros tenemos traslados, hospedajes, comida, movilidad, en fin, muchísimos gastos que por ahí un canal que está sentado haciendo una video reacción no lo tiene. Sin criticar a nadie que hace video reacción, porque de hecho soy de mirar videos reacciones, pero digo, la idea de hacer un contenido nuevo o de crear un canal, siempre tenés que tener en cuenta cuánto vas a ganar para no perder o al menos no salir tan mal económicamente. Bueno, nosotros en un mes llegamos a recaudar de YouTube 8 dólares. Sí, escuchaste bien, 8 dólares es lo que nosotros recaudamos aquí en la Argentina. Y hay que tener en cuenta algo, que YouTube también paga depende el país donde estés, depende la región, esto es muy variable. No es lo mismo lo que va a pagar YouTube, por ejemplo, aquí en Argentina, que en Estados Unidos, en México, Uruguay, varía muchísimo. En este caso en Argentina nosotros por mes pudimos llegar a la cifra de 8 dólares, 8 dólares con 50, que si lo pasamos a plata argentina, lo que pasa aquí tenemos muchísimos cambios de dólar, sería aproximadamente unos 850 pesos, 800 pesos por mes. para que ustedes tengan idea que un litro de nafta está alrededor de 120 pesos. Estamos hablando de unos 8 litros de naftas, hay, más no. Si estamos hablando de comida, un kilo de carne, un kilo de asado, está 600, 700 pesos, un asadito por mes. Entonces, ahora, si tenés que hacer un viaje, trasladarte, conviene. Bueno, como ustedes están viendo, esto es lo que pagó YouTube a nosotros por el mes de octubre. Todo octubre, los 30 días de octubre, pagó este porcentaje de plata. Es mucho, es poco. Bueno, para algunos será mucho, para otros será poco. Para el contenido que hacemos nosotros realmente es nada. Por eso hay mucha gente, o hay muchos comentarios que dicen, Uy, loco, ¿por qué monetizaste el canal, las propagandas? Bueno, en fin, algo tenemos que salvar. No salvamos ni siquiera, ni siquiera llegamos a salvar nada. Del 1 al 10, 1, ¿cómo poner 1? Podría ser 0 también. Como para salvar, aunque sea unos 8 litros de nafta y nada más. Cuando tenemos que hacer viajes largos, realmente no sirve absolutamente para nada. Pero simplemente es una pequeña, una pequeña ayuda para nosotros, que es mucha, pero no sirve, sí, al menos no sirve. Por eso cuando insistimos y decimos, por favor, suscribite, suscribite al canal, por favor, para nosotros es muy importante y para cualquier canal es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera se crea también un algoritmo que lo que hace es que tu video pueda ser un poco más visto y de esa manera poder llegar, aunque sea, juntar un poquito más de dinero y de esa manera poder invertirlo en el canal, como en este caso hemos hecho nosotros. Muy lentamente, pero hemos hecho algunas que otras mejoras, ¿sí? Y suscribirse sale gratis, es apretar ahí donde tenés la campanita y abajo, ahí, tic, apretás y no te sale nada gratis. Esto es lo que queríamos hablar nosotros y englobar, decir, esto es lo que paga YouTube, esto es lo que realmente aquí en Argentina, no hemos visto mucha gente que, ¿por qué por ahí? Lo que hacen es decir, no, nosotros ganamos esto, sí puede ser, depende del canal. Nosotros, un canal pequeño que tenemos 1.100 suscriptores aproximadamente, es lo que estamos nosotros generando por mes. Bueno, gente, esto era lo que nosotros queríamos que usted entienda qué es lo que más o menos genera un canal pequeño como nuestro y hay mucha gente que la tiene que remar, que la tiene que pelear, por eso es bueno que se suscriban, por eso es bueno que apoyen el contenido, porque esto no tenemos apoyo de nadie, no tenemos sponsor como nosotros. Hay muchísima gente que le pone el lomo, muchísima gente que hace urbe, que la verdad que es fantástico, que se expone a muchas cosas, se pone a muchos riesgos, ustedes irán y nadie los manda, ¿sí? Perfecto. Pero hay un contenido que esa gente crea para que nosotros nos entretengamos, ¿sí? Así que es muy bueno para que ustedes puedan apoyar. Y esto era brevemente decirle más o menos qué es lo que puede ganar un canal aquí, al menos en la República Argentina. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Esto es más o menos lo que puede llegar a ganar un youtuber o un canal pequeño más que youtuber, no me llamaría youtuber, pero un canal pequeño aquí en la Argentina, así que a ponerles pilas. Si querés arrancar con un canal, ya sabés que más o menos qué temática tomar para prevenir, para no oírte tanto de tu presupuesto. Si querés arrancar algo tranquilo o cómodo, tu casa, un micrófono y bueno, podés generar contenido siempre de alguna u otra manera. Lo que te pide YouTube y realmente lo que uno quiere es tener chispa, ser rápido y muy ingenioso. Simplemente eso ya tenés tu canal de YouTube. Espero que te haya gustado, nos estamos viendo en el próximo video de Siempre Gasoleros, este canal que gracias a Dios va muy bien. Nos vemos. Sí, adelante. Permiso. ¿Puedo dar ocho minutitos otra vez con usted? Vaya, vaya, vaya. Mire quién ha vuelto. El youtuber arrepentido. Toma asiento. Tengo algo especial para vos. 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 Gracias por ver el video.